Laura tiene anginas. Laura se ha despertado con dolor de cabeza y de garganta. Ana tiene un termómetro y Laura se lo pone. Tiene más de 38 grados de fiebre. Ana va a avisar a doña Paula, la jefa de las camareras, y ésta llama por teléfono al médico. Dos horas más tarde llega el médico. Doña Paula le acompaña. Es un hombre de unos 35 años, alto y muy delgado. Lleva gafas y parece tener mucha prisa. A ver, ¿qué le pasa a usted? Pregunta nada más entrar en la habitación. Me duele mucho la cabeza y la garganta, dice Laura. Y además tengo fiebre. 38,2. Denos de la mano. Laura, que está un poco atontada con la fiebre, cree que la va a saludar, pero no es eso. Le toma el pulso. Sí, el pulso está un poco rápido. Abre usted la boca. Laura abre la boca. Laura. Más, más. Y haga el favor de sacar la lengua. Quiero ver la garganta. Laura abre más la boca y saca la lengua. El médico mira con ayuda de una linternita. Está claro. Tiene amigdalitis, dice a doña Paula. ¿Qué? Dice Laura un poco asustada. Anginas, explica doña Paula. No tiene importancia, pero debe cuidarse. Voy a darle dos recetas. Un spray para la garganta y unas pastillas. Tome usted una pastilla cada ocho horas. Voy a mandar al botones a la farmacia, dice doña Paula. Quédese usted dos días en la cama, sigue el médico. Pasado mañana, si no tiene fiebre, puede levantarse unas horas. Si no baja la fiebre, avíseme. Vale, de acuerdo, dice Laura. ¿Puedo lavarme las manos? Pregunta el médico a doña Paula. Sí, venga conmigo. Adiós, cuídese. Adiós, doctor. Muchas gracias. Doña Paula y el médico salen de la habitación. Laura se queda sola y se siente un poco desgraciada. Un rato más tarde, llaman a la puerta. Adelante, dice Laura. Es Miquel, el botones. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Regular. Tengo anginas. Bah, eso no es nada. Enseguida te pones bien. Oye, aquí tienes las medicinas y este paquetito que me ha dado para ti Jaime, el del bar. Gracias, Miquel. Hasta luego. Hasta luego. Laura abre el paquetito. Son unos caramelos y hay también una cartita de Jaime. Estos caramelos son estupendos para la garganta. A ver si te pones pronto buena. He sacado unas entradas para el cine. El sábado hay una película muy buena, con Angelina Jolie y Brad Pitt. Tienes que venir conmigo. Saludos, Jaime. Después de leer la nota, Laura se siente mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!